Este episodio es presentado por Creamos oportunidades inmobiliarias Miami es tu inversión Seguros Cualitas, apóyate en mí Tibón Grill, tradición de buena mesa Ron Diplomático, el corazón del ron Don Pan Chile, la mejor panadería venezolana en Santiago de Chile Próximamente en Orlando Viajando a losroques.com Más de 20 años viajando a los roques Canaima y Margarita Bueno, si el teatro aguantó, ¿cuánto? 30 siglos ya, no sé cuántos siglos ya aguantó No creo que podemos aguantar esta Sí, sí, no, esta no es la primera pandemia Es donde estamos más desamparados A ver de la comparación esa que había De la gripe española Quienes estaban a cargo Estaba Risque José Gregorio Hernández Este, ¿cómo se llama? El que se llama el hospital Razzetti O sea, la lista era gigante Son los médicos más arrechos Que habían aquí Estaban a cargo en la pandemia En una población que era, ¿qué? Dos millones Exacto Y hoy en día ¿Quién está a cargo? Fíjalo así Creo que no es ni médico Para empezar Ni enfermera Bueno, el caso es que Yo tengo una historia Con la que voy a empezar No puedo decir el Nombre Nombre Pero es un comediante muy conocido Que tiene unos bigotes parecidos a los tuyos No puedo decir más nada Ya, ya, ya Y entonces este comediante Le pide a su secretaria Que yo la conozco también Que Mire, pero cámbiame unos dólares Por favor Habla así Cámbiame unos dólares Entonces se los cambia Dice ¿Cómo que? No hay trabajo Tengo que cambiar Cámbiame otros dólares Que tengo que hacer mercado Cámbiame otros dólares Que tengo que pagar Y le dice Ay, señor Pero no, no cambie Que ese dinero Son sus ahorros Para cuando vengan los malos tiempos Y crees que estamos Estamos en malos tiempos Y es verdad Esta es la época mala Que estamos viviendo O sea Lo que pasa es que Nosotros siempre vivimos En el peor momento de la historia Siempre Yo recuerdo Cuando yo hacía Rutinas de comedia O sea, cuando trataba De inventar rutinas de comedia Oía lo que decía la calle Y la calle siempre dijo Estamos en el peor momento O sea, nunca habíamos estado tan mal Incluso En los momentos De la Gran Venezuela Cuando la gente No, yo tenía que decir Carlos Andrés Pérez Ha sido el peor presidente Que ha tenido en la historia Esto Pero cuando vino Luis Herrera Es peor Carlos Andrés no era tan malo No era tan malo Pero este es peor Y cuando vino Luis Herrera era bueno Este es el que es malo O sea, estamos acostumbrados A siempre vivir En el decir Ahora Pero yo creo que Es más un decir Que un hacer Porque lo decíamos Pero íbamos a Nueva York Íbamos a Miami Bueno, quiero ir a visitar A mis padres en Madrid Y agarramos un avión Exacto Y también a veces pienso eso El otro día Estábamos reunidos Y claro, todos tenían Un proseco Estaban comiendo Un gazpacho Después venía Una paella Y todos dicen Bueno, no Es que la situación Que estamos viviendo Es terrible Y claro Hubo un momento Que me reí ¿De qué te ríes? No, no, nada Porque yo digo Me daba delante De todo este Panorama Y también hay que Sí que estamos viviendo Un mal momento Es decir Realmente Es decir Pues sobre todo Para los comunicadores Fígrate tú Es decir Que tenemos que pensar Qué es lo que vamos a decir Sobre todo cuando hablamos A antenas abiertas Hablamos en plan abierto Entonces no se puede decir Dictador No se puede decir presidente No se puede decir régimen Es decir No se puede decir Es decir Hay una cantidad de cosas Que no se puede decir Que antes pues Las cosas creo que pasaba Que podía ser No hay programas humorísticos Hoy por hoy En la pantalla abierta Y en radio Es decir Creo que sí que estamos viviendo Momentos De tipo Graves ¿No? Y a nivel económico El venezolano siempre dice Este país se odió Pero con el 18 años 18 años 18 porque el 21 Ya no se consigue Ese carácter de Pero sí que creo Exacto Yo creo que el humor Individual Personal ¿No? El teatro Te tiene que haber dejado Una Satisfacción Alguna vez No fue nadie Pero ni una persona Sí A mí una vez Sí No fue Una familia Porque me vio en la calle ¿Qué haces tú aquí? No, que vamos a tener un show ¿A dónde? Aquí Ah, nosotros vamos Ellos fueron los únicos Que fueron Sí, sí Cuando Cuando Nosotros Yo comencé haciendo La temporada teatral De martes a domingo Entonces claro Había Esos horarios Eran muy Muy fuerte Pero uno que sí Lo tengo muy Muy en la mente Fue Año 14 Ubíquense ¿No? Estrenamos nosotros El 14 de febrero Del año 14 Día del Hacía dos días Era el 12 de febrero San Valentín Ah, acá veo que ahí El 12 de febrero Era el 14 Y nosotros estrenábamos Ese día Ese día Claro Era estreno Estaba Michelle Hoffman Que había llegado De Nueva York Para remontar la pieza A los navegados Y entonces Y al día siguiente Teníamos función Pero al día siguiente Todos los estudiantes Ahí Llerando todas las Mercedes No sé qué Y nosotros Bueno Vamos a hacer teatro Y entonces Margarita Lama La gerente Viene al camerino Y dice Javier Hay cinco Cinco entradas Cinco entradas Y bueno Uno, dos, dos Somos cuatro actores Hay uno más Que nosotros Vamos a hacer Pero Javier Vamos a hacerlo Porque lo tenemos que hacer Porque si cerramos acá Esto Yo sé que Hay que hacerlo Además ellos Tuvieron Las santas Riñones ¿No? De en pleno Como estaba la ciudad De venir Comprar una entrada Y entrar Bueno Javier Está bien Y bueno El asunto Es que arréglense Los demás Porque yo estaba Yo era el responsable Estaba Cabrera Estaban otros muchachos Los dos muchachos Vamos a arreglarlo Y claro Cuando salimos a escena Que yo tenía que salir Estaba a escena Y veo que habían Como cuarenta personas Digo ¿Aquí qué pasó? Contando de atrás para adelante Es decir Vale Margarita salió Al trasnocho Empezó a llamar A los mesoneros A la cocinera A los taquilleros Claro Porque Ella sintió Que bueno Que el ánimo Teníamos que Y claro Pues todos Entraron Entraron Porque además No había nadie Porque ¿Quién iba a estar? Teniendo Incendiada La ciudad Y bueno Hicimos la La función Pues como Como cualquier otra Otra función Yo creo que sí Y por lo menos La gente se rió La gente la pasó Muy bien La gente nos agradeció Tuvimos una Esos aplausos Que son más largos Que los De pie La cosa Porque claro Ahí están unos héroes Pero yo también Le dije Ustedes también lo son Porque También El hecho De las funciones En vivo Es que las funciones En vivo Tienen esa cosa Que no tiene el cine Que no tiene La televisión Es decir Que tú tienes Que ir a un sitio Y tanto el actor Como el público Tienen que ir a un sitio Donde vamos a encontrarnos Y claro Ahí Y creo que es por eso Que no muere nunca Y creo que por eso La gente Tiene esa cuestión morbosa ¿No? También De qué es lo que va a pasar hoy Que además lo voy a vivir A lo mejor se equivoca A lo mejor se le olvida La letra A lo mejor se cae a uno A lo mejor se le rompe El pantalón Como el perro Que entró A la función de Tania Esa es la gran ¿Cómo te concentras? El perro estaba pegado En la pierna de Tania Y Tania Bueno Gracias a Dios Que fue Tania Que pudo improvisar Sacar la cosa Y la gente reírse Yo me imagino Que el público No sé Que pensaría Que estaba muy bien Entrenado el perro Al principio Creyeron que era Pero No porque se le puso A hacer Sí, sí En la pierna Tania Que dicen que tiene Muy buenas piernas A lo mejor el perro Lo sabía Y eso pues lo motivó Bueno Nosotros tenemos tipificados En la compañía Operación Amigos Esto es Mira Ya hicimos todo lo posible Hicimos toda la publicidad Que pudimos Cuando se ponían vallas Cuando se ponía Periódico Cuando se ponía radio Esa cosa Y mira Estaba floja 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 En Operación Amigos Empieza a llamar Vente Todos los técnicos Estaban ahí Metidos Y agradecidos La función siempre quedaba sabrosa Sí, sí Porque eran muy agradecidos Que tantas entradas gratis Sí, sí Sí, no Chévere Y lo bueno es que Ellos Ven la función Cinco veces Y las cinco veces se ríen Yo no sé si es agradecimiento O que les pareció Ese más gracioso La segunda vez O que lo entienden La segunda vez Pues también pasa eso Que al principio No entienden el chiste Pero se rían Por decencia Pero yo creo que pasa Sobre todo Algunas Cuando tocas La comedia O obras que tienen Esos puntos Esos picos De hilaridad Sucede Yo En mis propias obras De teatro Que escribo y dirijo Y que el proceso De dirección Es largo Pues cuando las voy a ver Y me río En el mismo sitio Claro Los mismos Pero por qué No sé Debe haber muchos elementos Que no solamente eso Sino que a lo mejor Me acuerdo De cómo fue Pero me río Como Con una pureza Con la misma pureza A mí me pasa Que yo Diseño algo Lo pruebo Y me da risa Después Lo hago En otra función Y la gente se ríe En otro momento Y entonces Cuando salen En otro momento Descubro que hay otro chiste ahí O sea Que en el camino Hay otra cosa Que se puede explotar Entonces ya La tercera vez La digo diferente Acentuando esta parte Pero fue el público El que descubrió No fui yo El que decidió Que ahí había que reír Eso también es un misterio El otro día estuve Con el nuevo embajador De España En Venezuela Que es de armaturgo Me enteré después Después que Y entonces Claro Él preguntó ¿Por qué el público Se ríe En los sitios Donde no se tienen que reír? Yo creo que También es un gran misterio Sobre todo En obras Que están hechas Para no reírse Y la gente se ríe Claro Nosotros Después de tantos años A veces converso con Julie Será eso que llaman La risa nerviosa Que no terminan De entender la cosa Pero creo que Entra en un campo De misterio Y claro El actor Lo percibe Y es que al día siguiente También pasa lo mismo En el mismo sitio Y en el enlace Entonces tú dices Aquí algo está pasando Que no Lo desconoce el director Que no lo desconoce Exacto A ti no te ha pasado Claro ¿No te ha pasado esto de que Bueno Y por qué Es decir ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Y cosas que yo cuento Sobre otra persona Y ellos la identifican Con alguien Del gobierno Por ejemplo Y entonces se ríen muchísimo Y yo Esto no Yo estoy hablando Es de otra persona Pero ya sé A la tercera vez Que digo No Que creen Que estoy hablando De fulano A mí me pasó Una cosa Yo lo estaba Yo sabía Que iba a pasar Cuando escribí Diógenes y las camisas voladoras Es sobre Diógenes Escalante Que Como saben Es decir Se volvió loco Y es en el momento En el momento Que se vuelve loco Y entonces claro En la obra que escribo Es un momento Que se va Diógenes Y se queda El secretario Y De él Y Ramos J. Velázquez Que para aquel entonces Era como el asesor de prensa Y entonces claro Le dice No hay que decir nada No hay que decir Que está loco Vamos a correr la cosa Y entonces Dice Pero Usted se imagina Un loco en Miraflores Claro Esa frase Era interrumpida Continuamente Porque todo el mundo Lo captaba Eran los tiempos Que vivía Vivía Chávez Y fíjate tú Qué pasa Dos años después Nos invitan Al Festival Nacional de Teatro Con esa obra Y si lo pide Ñañez El actual ministro Porque era de fundar Te lo pide Especialmente Ñañez Y digo Nos están llamando A nosotros Para un festival Que lo maneja Jorge Rodríguez No porque quieren Que sea esta Que te van a dar El Teatro Nacional Bueno bueno Está bien Vamos a Tampoco me voy a poner ¿No? Exquisito Y entonces Era Él La función era Él Escuchen la fecha 11 de marzo Del 2013 Es decir Bueno Dos días antes De la declaración De la muerte De Chávez Y entonces Ahí Claro Esa parte Del loco Ya no se rían tanto Pero había una parte Que dice ¿Hasta cuándo Podemos mantener La locura De Diógenes? Hasta un mes Hasta navidades Hasta las próximas elecciones Y entonces Claro 700 personas Tenían 700 personas Empezaron A aplaudir A gritar A decir Sí Sí Claro Yo estaba Fuera Y yo dije Después de esto Y a la cárcel Sí Sí Ya me van a agarrar acá Porque estaba en un festival Que era oficial En el Teatro Nacional El gobernador El alcance Creo que era Jorge Rodríguez Ya Pero claro Dos días después Fíjate tú ¿No? Es decir Cosas que pasan Al teatro Cosas que Bueno Que a uno le queda ¿No? Porque son las cosas Que te quedan Cuando uno es Sí Pero esa gente Se sentiría regocijada Esa gente Y además Era en el Teatro Nacional Es decir Fíjate tú Cómo uno mide También Que uno tiene A veces Prejuicios De las zonas De donde van Bueno A mí me han pasado Cosas Como que La gente Que antes Me atacaba Uniformada Este Bájate Bájate De la unidad Vehicular Papeles Abre Revisa ahí Curso Revisa ahí Esa misma gente Ahora Me baja Bájate El automóvil Para que te tome Una foto Conmigo O sea Que digamos Esa parte Ha cambiado Ha cambiado Mucho El odio Ha bajado De aquel lado Y bueno Yo creo Que la pantalla Aunque la pantalla Chica Nos ha alejado Bastante En estos últimos Tiempos Están repitiendo Ahora Las telenovelas Y me encuentro Con Con eso Es decir En las Paradas Que los militares A veces te agarran Te ven Dicen Ah pero usted Es el de la televisión Mi mamá Porque claro Ahora ya conmigo Es mi mamá Ojo Alguien quería A la abuela Mi abuela Lo admira mucho A mí cuando dicen Bueno gracias Es el proceso natural Es el proceso natural Muchacha bella 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 Ay mira Qué bello Tú sabes Quien te adora Y yo tú No mi abuela Una foto Pero ven No 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 Es yo para mandársela Nada Yo dije Nada vale El tiempo pasó El tiempo Es inexorable Bueno Es el proceso natural De la vida No es que uno cambie Sino que No 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 Siempre es el mismo Uno siempre es el mismo Un poco más Más experimentado Sí Eso que llaman veterano Por ahí anda Charlie Matt El veterano Bueno Ese es una ¿Cómo se llama? Para las actrices Este Modelo Sí No un modelo De actriz Sino Un modelo Que la metieron A actuar Es una tragedia Terrible Sí Cuando dejan de ser La chica sexy Para ser mamá Sí O para ser la tía Es una Yo lo he vivido En Radio Caracas Porque Bueno O sea Lloraban No es posible Tiraban el libreto No es posible Yo mamá Yo tengo Yo tengo cara de mamá No le pregunte A un comediante eso Pero Pero no Eres muy joven Pero una mamá Muy joven Tienen el ciclo De una bailarina clásica ¿No? Es decir Una bailarina clásica Lo que pasa es que Las bailarinas La tienen ya Asimilado Pero hay algunas Que no Como dices tú Que entran siendo bomba Es decir Si no la eligieron Porque Una calidad Estrónica Extraordinaria Sino porque Pero Y si no Se preparan En ese proceso El golpe Es fuerte O les da eso Y tienden a retirarse O A retirarse Pero digamos Si en el proceso Que han habido muchas En el proceso Se cultivan Demuestran que sí En realidad Tenían un talento Adicional al que mostraron Inicialmente Y se preparan Entonces la transición No es tan violenta No se nota Porque Yo soy de los que piensan Que el actor Que caracteriza Trasciende Y muy pocas De estas Estrellas Bellas Y acuerpadas Caracterizan Les cuesta mucho Caracterizar Y es obvio Porque No quieren dejar De ser quienes son Se preparan mucho Para hacer Para hacer esta imagen Física Y no quieren Cambiarla O sea A mí me tocó una vez Un sketch De Perolito y Escarlata Que eran dos indigentes Ajá Que el escritor Hizo una convención De lateros Y entonces Que Perolito Iba a ser El presidente Y tal De los lateros Y entonces A todo el elenco Se mandó A Bueno Que tragedia Para las modelos Ah Para que hicieran Este Que tragedia Entonces En vez No 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 Ves Que está muy roto Pero es que eres Una indigente No Pero no Indigente así Y salieron Maquilladas Espectacular Los labios Pintados Y todo así Todo muy Muy digna Sí Y entonces Es horrible Yo les decía Yo les decía ¿Sabes por qué quieren A Nora Suárez? Porque Nora Suárez Se pinta El diente de negro Y después Se lo va a quitar Exacto Es mentira Es falso Vas a pretender Ser una hoja latera Y por eso Te va a amar el público Pero no lo entendían Sí, sí, sí Claro Y ese es el verdadero trabajo De un actor De ser otro Que eso es lo maravilloso ¿No? Ser otro Es decir Esos actores O esas actrices Que lo que hacen Es perforar los personajes Que digo yo Es decir Que estoy Siempre soy yo Siempre soy yo Siempre no puedo Dejar de ser yo No, que tienes que hacer Un papel de gay No, yo no puedo ser gay Soy heterosexual Yo soy de la cosa Yo no puedo ser No, bueno Que tienes que ser de pobre No, porque Eso me quita a mí Sí, sí Se ha visto Es verdad No estoy Me lo he encontrado Sí, yo lo vi Más de uno Y yo decía Muy poco Ortodoxo Mi taller de caracterización Aunque todo lo que Lo que yo digo Lo dice Stanislaky Pero en otro lenguaje Obviamente Y yo les decía Quien no caracteriza No trasciende Alguien Y nombraba Un clásico protagonista De telenovelas ¿Se acuerdan De este nombre? Sí, claro Imagínate tú 15 novelas 20 novelas Ajá Díganme Un personaje El de El de que decía Ah, pues Que él era Como Este Dime uno 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 Es que hizo mucho Pero dime uno No se acuerdan En cambio le pregunta Este actor Que caracteriza Gustavo Rotterdam Por ejemplo Y me decía Fulano El que hizo El que hizo El Romulo Betancourt El que hizo No se ve Ahí sí se acuerdan Porque quien caracteriza Trasciende Permanece en la memoria Impresiona Te deja Una huella Un recuerdo Sí, sí, sí Claro El otro se queda Como la imagen Misma De Exacto De la persona Es mi nombre Soy yo Mi imagen Y ya Que eso también es difícil Cuando un Qué sé yo Un animador Un de estos Un ancla ¿No? Quiere Quiere trabajar En teatro O en televisión Va a ser difícil Es decir Maite Delgado No podía Llegar a ser actriz ¿Por qué? Porque es Es la gran figura Del ancla De la animación ¿No? Porque llega a ser Una Una película Y dice A Maite Maite Delgado A no sé Si hace película Tiene que ser de Maite Quise utilizar este término Porque sé que Ella no ha tenido Problemas En incurrir Para nada En la televisión Pero puede pasar eso Eso es lo que Hay que evitar Lo que pasa es que a veces La industria Te impone Te empuja ¿No? A querer hacer Ahora con todo esto De los influencers ¿No? Que ahora Pues quieren que los influencers De masa ¿No? Influencers de masa Yo creo que hay influencers De la opinión ¿No? Es decir Los quieren poner a hacer televisión Los quieren poner a hacer teatro Y es que estás viendo Al influencer ¿No? Estás viendo al que estás viendo En las redes sociales Durante todos los días Las 24 horas del día Lo que pasa es que Bueno ¿Quién fue que dijo? Rubén Darío La juventud es la única enfermedad Que se cura con el tiempo Cuando tú Recibes una responsabilidad Tan grande Como es La de influenciar O sea Cuando tú te expones A un público Y el público Te ve Te sigue Te venera Te respeta Y tú Y tú no tienes Más experiencia Que la de manejar Tu teléfono Este Esto Se presta Para cometer Errores Grandes y graves Como algunos Que han pasado Recientemente Con algunos Influencers Que no tienen La educación O la formación Aunque sea Experimental De los Animadores O locutores De otra época Que de alguna forma Entraban Cuando ya había Una experiencia Cuando ya había Un estudio Cuando ya había Este Algo Algo Tenían Un Background Algo que Que decía Este puede solucionar Esto Y este sabe Con quién meterse Y con quién no A mí por ejemplo Me dieron responsabilidad Después de que me tuvieron En radio Durante mucho tiempo Y después que me dieron Miles de papelitos Pero un influencer Es de una Así Es como Y claro No tienes Vamos allá No tienes un decálogo Ético De personas Porque la ética Es individual Y mucho menos De deontología Es una palabra Muy rimbombante Pero es decir Vamos a decir Las líneas Los decálogos De un profesional Que bueno Como dices tú Con la palabra Estudio Han pasado por lo menos Por una universidad Es decir Ese paso por la universidad Pues si no ha pasado Por la universidad Pues ha habido Un proceso De experiencia De ir viviendo Y claro Estos carricitos Salen Y claro Crean Inventan Una noticia Donde no hay Por eso yo creo Que más que pensar Que la escuela De comunicación social Va a desaparecer Que uno puede Pensar ¿Para qué? Si ahora cualquiera Agarra un perón De estos No Todo lo contrario Tiene que haber Y tiene que ser De una gran formación Porque tiene que haber Un muro De contención Frente a Este desbordamiento ¿Verdad? Claro Es decir El otro día Mataron a Tania A Tania Aquí habla la muerta Claro Ella tiene un humor Nuestro Aquí habla la muerta ¿No? Pero ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque alguien agarró La cuestión Lo pone Lo sube En una plataforma Y con eso Todo Toda esta cosa Que se desbordó ¿Verdad? Sobre los abusos Y eso Pues también creo Que hay que tener Un Una responsabilidad No es censura Ni a todo Pero sino Una responsabilidad Social Sobre lo que Está pasando Estamos muy serios Sí, sí Estamos muy serios Yo te iba a preguntar Si algún No, no Pero el tema Amerita El tema lo amerita Hoy en día Eso está Absolutamente de moda Los influencers Este Y oye Ojalá que pudiese Abrirse Una Una facultad De influencia En las universidades Sí, o por lo menos Un seminario Exacto Entonces Que diga Su título atrás Aquí Oye, que le habla El influencer Mi gente Aquí está mi título ¿Cómo está mi gente? Y que empiece a hablar Con propiedad Y que uno sepa Que bueno Este va a ser interesante Pero no va a matar Nadie Sí Ni va Ni va a provocar Que mate Nada Sí Porque la cuestión es La inexperiencia ¿Alguna vez tuviste algún Actor en una obra tuya Que le diste una responsabilidad Y Y no 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 cumplió con tal O O ¿Alguna vez hiciste un papel Muy difícil? O sea ¿Creaste un papel muy difícil Para algún actor O algo así? Que decías Esto lo tiene que hacer Un superactor Y No me viene ahora La Lo que sí es que A veces Me Tuvimos una Una experiencia De un actor Que no Que no llegó nunca ¿No? Que eso es Es terrible ¿No? Me imagino Eso es terrible Y bueno Después Y le dio miedo No estaba muerto Estaba de parranda ¿No? Que eso es lo más grave ¿No? Teníamos la sala llena Además sala llena Y claro Es esa hora Que uno Porque los actuales Una hora antes Estoy en el camerino Y está pasada De la hora ¿No? De la hora De que tienen que venir ¿No? Faltaban tres cuartos de hora Digo No vino tal Ah no vino Entonces empiezan Empiezan Las llamadas telefónicas Pasan media hora Falta un cuarto de hora Llamando ya A los bares A los restaurantes A los hospitales ¿Dónde está? Y claro Eso fue Fue terrible Porque le valió Después La temporada ¿Y cómo hicieron En esa función? Lamentablemente La tuvimos que sorprender Porque era No había posibilidades Y ya Sí que hubo Otra De ese estilo También Pobre Es decir Era otra pieza Y él estaba En una filmación Fuera de ¿Era el mismo? No, no Era otro Era incidente Era el mismo Y ahí sí que lo salvó Mi asistente de dirección Estaba No llega Dice No va a llegar Bueno Vamos a arrancar La sala llena también Y arrancamos Porque le dice Yo la puedo hacer Pero tú te sabes Toda la letra Sí, sí, sí Y claro Yo en la desesperación Bueno, sí Lancémonos Bueno Al toro Le dije Es un término Que usamos Al toro Lo vestimos No sé qué Y salió Y la sacó Y la sacó El muchacho Vino después Todo atribulado Porque claro Estaba en una filmación Estaba afuera Pidió que lo llevaran Tú sabes Al final Dijeron que no Comenzó a caminar Caminar Estaba en la selva El tráfico Estaba en las carreteras Que estaba Fuera de Caracas No sé quién fue Que dijo una vez Desde que pasó Que llega tarde El tráfico Miren Tan amigo Y excelente humorista Especialista En chistes Él terminaba Su show De hace muchos años Con un chiste De teatro Que era Un chingo Que pedía La oportunidad En la puerta Cuando estaban Ensayando La compañía Y me decían No, Iván Yo 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 soy histriónico Yo tengo facultades Para contar Historias Y hago personajes No, señor Ustedes en realidad No No sé si se ha dado cuenta Pero no No, pero es que Tú me digas Yo lo hago Tú me digas Yo lo hago Pero en acción El tipo Se fastidió todos los días Y bueno Y era una gran obra Que se estrena Y tal El tipo Con un papel Pequeño No importa Y yo lo puedo hacer No, no se preocupe Gracias Bueno, total Es que El día del estreno Falló Uno de los actores Que era Que hacía De El mensajero Oye, no llega el mensajero ¿Cómo vamos a hacer? No, bueno Hay que arrancar la obra El teatro está full Hay mil personas ahí Y tal En la calle Están los críticos Ahí está La gente de la prensa Y tal Y el tipo siempre afuera Del teatro El chingo Y entonces Mira, vale El mensajero en esta obra Lo único que tiene que decir Es aquí está la carta Dile al chingo Que se vaya aprendiendo eso Chingo ¿Ah? Sí ¿Qué pasó? Venga, venga Hay una Yo mismo soy Mire, perfecto Mírase la ropa Y se pone la Mire, perfecto No importa Eso ajusta Tranquilo ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer es Aquí está la carta Entras Entra Y dices Aquí está la carta La entregas Y sales Ok Aquí está la carta Pero trata de decir No, no Yo no ensaño Y el tipo la pasaba Pasando letras Aquí está la carta Ponía frente al espejo En el camerino Aquí está la carta Y ensaya y ensaya Hasta que de repente dice Aquí está la carta Me salió Aquí está la carta Perfecto Perfecto Y entonces ¿Está listo? Viene, viene Aquí está la carta Muy bien Perfecto Aquí es esto Yo lo saco El personaje Yo lo saco Y entonces Espérese Que él va Que ya le va a tocar Espérese aquí Ajá Y empieza la obra Una obra larga Ya Ya tengo que entrar No, espérese un momentico Ya más Ya más Espérese un momentico Bueno, aquí está la carta Yo lo tengo claro ya Ya tengo que entrar Espérese un momento Ya va Ya va Bueno, qué Cónchale Yo tengo A mí me gusta mucho El peatro es mi vida Bueno, ok, tranquilo Aquí está la carta Va a ser el tiempo Mira Mira La obra Le va a terminar Usted es la parte ya final Bueno, pero Aquí está la carta Yo lo tengo clarito Cuando llega el momento Dice Ahora Entre Y entonces Entra el tipo Aquí está la carta Y el otro actor dice Ha llegado demasiado tarde Coño, tengo media hora Diciendo el tiempo Que me voy a entrar con la carta Y 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 me voy a entrar con la carta Hay carreras Y es que hay cosas Que son muy difíciles De De superar O que hay que tener Ciertas Aptitudes Más que actitudes Para Llegar a ser También Para llevar a cabo Esta carrera Porque entre aptitud Y actitud Hay una sola letra Que cambia Pero Cambia todo el concepto De lo que es Bueno, pero Nosotros queremos Felicitar a toda esa gente Que de alguna manera Se ha visto beneficiada O mejor dicho Para usar un término actual Influenciada Por la maestría De Javier Vidal A lo largo de todos estos años La gente que ha enseñado A hacer teatro A escribir A estar sobre las tablas Es una de las obras Más bonitas Para divertir al ser humano Para darle Reflexiones Risas Sentimientos Sobre unas tablas O en su butaca Yo creo que Nosotros te debemos mucho Javier El venezolano Le debe mucho A Javier Vidal El teatro venezolano Le debe mucho a Javier La televisión venezolana Le debe mucho a Javier Y nosotros nos sentimos orgullosos De haberte tenido Hoy en Cuéntame la Vaina Y gracias por contarnos Gracias Este episodio Fue una presentación de Miami es tu inversión Seguros Cualitas Ron Diplomático Viajandoalosroques.com Don Pan Chile Tibón Grill Suscribámosle Y no es que no